Comenzamos con Mariana Pauñez, porque Cifra presentó ayer su última encuesta de intención de voto, en este caso sobre los dos plebiscitos que se van a llevar a cabo junto a las elecciones nacionales de octubre, el de seguridad social impulsado por el PITSERETE y otros sectores del Frente Amplio, y el que busca habilitar los allanamientos nocturnos que respalda la coalición de gobierno. Vamos a hablar de los resultados de esta encuesta. Mariana, buenos días, ¿cómo andás? Muy buenos días. Bienvenida, Mariana. Bueno, empecemos por el plebiscito sobre la seguridad social. Vale, mostrenos la foto, que es lo que dice cómo estamos en este momento a menos de dos meses ya de la selección. Sí, ya quedan menos de ocho semanas. Cada vez faltan menos. Sí. Bien, hoy lo que la encuesta nos muestra es que el 43% de los uruguayos estaría dispuesto a apoyar esta iniciativa de reforma de la seguridad social, un 32% no la apoyaría y hay un cuarto que aún no tiene definido, no sabe de lo que le estamos hablando, porque todavía hay gente que no lo tiene, no sabe que hay un plebiscito junto con las elecciones. Ahí está. Ahí hay de las dos, gente que no tiene posición y gente que no sabe que hay un plebiscito. No sé de lo que me estás hablando. Que hay dos plebiscitos. Bueno, ahí se les complica más todavía. Y eso es parte del problema, que alguno puede querer votar a alguno y pone una y no sabe si es de una o de otra. Bueno, va a estar difícil. Bien. ¿Qué pasa cuando miramos por partidos? Bueno, hay diferencias interesantes. En todos los partidos, o sea, entre los votantes del Frente Amplio y los votantes del Partido Nacional, no todos, o sea, los votantes del Partido Nacional, hay una mayoría relativa dispuesta a apoyar. 40% en el caso del Partido Nacional y 48% en el caso del Frente Amplio. En dos partidos donde la situación es bien distinta, porque en el Frente Amplio se dejó en libertad de acción y hay sectores que apoyan y sectores que no apoyan, pero dentro del Partido Nacional no hay ningún sector que apoye, sin embargo un 40% de sus votantes. Es muy llamativo ese dato. Sí. Eso habla un poco de la desinformación que hay al respecto, de la falta de comprensión y de que es un tema que trasciende lo partidario, ¿no? El tema de la jubilación a la gente cuando le dicen que tiene que trabajar más o que le van a tocar la jubilación. Me molesta sea quien sea, ¿no? Claro, pero hay una diferencia importante entre el partido, o sea, cómo se reparten los votos hacia el plebiscito entre el Partido Nacional y el Frente Amplio es más parecido que entre el Partido Nacional y el resto de los socios de la coalición. El resto de la coalición es donde está la mayor oposición, 51% está en contra, solo 23% apoyaría. Y los indecisos, que son un sector también interesante para tratar de ver cómo se van a comportar, también apoyarían. No tienen decidido su voto para las elecciones nacionales y legislativas, pero el 53% apoyaría esta iniciativa. Y lo que rompe los ojos es el Partido Nacional, ¿no? Porque son categóricos en su posición contraria y sin embargo 4 de cada 10 lo vota. Es tremendo. Sí, 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 sí. Tiene que ver con la sensibilidad del tema. ¿Qué falta de liderazgo? Digo, a priori lo que uno puede concluir es que hay falta de liderazgo político. Por lo menos de no comunicar adecuadamente porque han tenido comunicaciones muy duras sobre las consecuencias del plebiscito, sobre lo que implica. Ayer mismo salió Delgado a decir como cosas muy fuertes, ¿no? Sí, habría que ver por eso. Claro, habría que medirlo en términos de liderazgo político que también el pacto genera. O se tiene que poner en sintonía con sus votantes o tienen que tratar de explicarles de otra forma, porque la que están usando se ve que no sirve del problema, porque todos señalan de que sería un problema importante para el que gane. Entonces, los partidos que tienen chance de ganar, que son el Frente Amplio o el Partido Nacional dentro de la coalición, por lo menos hasta ahora, no quiero ir contra las predicciones de Ojeda, tendrían que estar atentos a esto. ¿Y cómo viene el movimiento de la intención de voto en relación a este asunto? Bueno, es interesante ver la evolución, o sea, cómo llegamos al hoy. Y acá lo que vemos es que el punto más alto de apoyo, el único momento en que el plebiscito parecería que alcanzaba lo que necesita, porque acuérdense que para ganar no es una mayoría relativa, es la mitad más uno. Entonces, el único momento en que lo alcanzaba era en mayo, que tenía 52% de apoyo, que había venido creciendo respecto a febrero, que solo tenía 36% y había más desconocimiento, llega a su pico y luego empieza a caer. Entre abril y mayo, de hecho, había pegado un saldo importante. Importante. Julio 48, agosto 43. ¿Y ahí hay alguna lectura posible en esta baja, desde mayo del 52 hasta agosto del 43? Lo que hay es una mayor contundencia en algunos sectores del Frente Amplio en decir que no apoyan, incluso este último movimiento de los técnicos Frente Amplistas por el no. Y lo que hay también es que se empieza a hablar más del tema. Nosotros, a principio de año, cuando preguntábamos, la gente no estaba nada clara sobre lo que estábamos hablando todavía. Y hay un sector que no lo tiene claro, e incluso los contenidos, los que tienen decidido el voto, muchas veces están agarrándose de cosas muy básicas. Yo no quiero trabajar más, no quiero trabajar más años, no quiero que me toque la jubilación, entonces apoyo esto. Bien. En este caso, digamos, la conclusión momentánea es, se está alejando la posibilidad de que esto ocurra. La tendencia es a la baja del apoyo y la historia nos muestra que con tan bajo apoyo es muy difícil revertirlo. No estoy diciendo que ya... Igual, ahí va, en intención de voto está en un escenario... Muy complicado. Parejo. Vayamos a los allanamientos nocturnos, ¿qué podemos decir? Bueno, este es un plebiscito que tiene más apoyo, de hecho hoy el 59% de los uruguayos apoyaría esta iniciativa, solo un 30% se negaría, y luego todavía continúa habiendo un grupo más pequeño que en el otro caso de 11% de indecisos. Es alto, ¿no? También el número de indecisos es bastante alto, igual que en el otro. Bueno, este número de indecisos se parece bastante a los indecisos que tenemos en las elecciones nacionales. Claro. Es alto, pero estamos acostumbrados a lidiar con esto. Y acá sí las posiciones partidarias se alinean un poco más, toda la coalición, los votantes del Partido Nacional y el resto de la coalición, 8 de 10 apoyarían, y ahí están en sintonía con sus liderazgos que están apoyando y trabajando para eso, solo 1 de 10 no apoyaría. En el Frente Amplio se da vuelta la situación porque hay casi la mitad, 49 no apoyaría, pero hay casi 4 de 10 que sí, 38%. Es mucho más consistente con la preferencia por partido y lo que ha marcado cada liderazgo, porque de hecho el Frente Amplio tomó postura ahora, pero tomó una postura, primero, recién ahora, tomó una definición orgánica y es una definición con matices en relación a que tampoco es que se cuestione tanto la herramienta, sino el contexto de cómo entienden que se viene utilizando en el marco de la campaña electoral, con lo cual es un no, pero no porque estamos en campaña. No, y además esto también hay que vincularlo con la sensibilidad de la gente hacia el tema. Así como dije que el tema de la seguridad social es un tema que despierta como muchas, separan los pelos de la gente cuando les mencionas algunas cosas, todo lo que tenga que ver con la seguridad y con cualquier medida que atenúe la problemática, la gente en general la recibe bien. No se pone mucho en el detalle, no se pone mucho en pensar cómo la van a implementar y el dicho uruguayo, toda monedita sirve, cabe para esto. ¿Y cómo viene evolucionando la situación en este tema? Bueno, también como en el otro caso, la evolución es a la baja. Y en mayo, que es abril y mayo, teníamos 64% que había sido el pico de apoyo, 62% en julio, 59% en agosto, y viene aumentando el grupo tendiente a no apoyar. Y repito lo que dije para el anterior, en este caso pasa la mitad, no diría, bueno, ya está. No, no está, porque además depende, como en todas estas instancias, del ensobre, como se llama. Ustedes saben que para votar estas iniciativas hay que adjuntar la papeleta favorable junto con las papeletas de voto al Parlamento. La mera manifestación de esta voluntad de querer votar no necesariamente... Hay que acordarse que se necesita un papelito más. Que si viene con las listas que yo ya llevo, y a veces ni miro, bien. Si no viene y entré, me puse nerviosa, uno se apura, quiere hacerlo rápido, no me fijé si estaba la papeleta. De todos modos, en este plebiscito, a diferencia del de la seguridad social, cabe esperar que va a ser más fácil hacerse de la papeleta en la medida de que la mayoría de los partidos, y los contamos partido a partido, pero digo, va a haber un bloque que va a ensobrar. Sí, pero el otro bloque que es casi igual, un poquito más alto, no. No, y además no todo el mundo va con la lista. También hay gente que la recoge ahí, todavía más difícil, no solo tengo que buscar la lista, igual es una lista sola, entre todas esas listas lo que pasa es que es un montón de papeles. Es lo que pasa siempre, cada vez que emprendo es la misma discusión. Bien, y qué pasa, si miramos los antecedentes, qué ha pasado en este momento de ciclos electorales anteriores, entre la intención de voto y lo que terminaron sacando efectivamente las propuestas. Por eso que decía Paula, en todos los plebiscitos tenemos esta misma conversación. Bueno, nosotros lo que hicimos fue comparar con tres plebiscitos previos, dos que también tenían que ver con la seguridad y otro que no, que se votaron en la misma instancia, porque acá el problema es que se vota junto con las elecciones nacionales, entonces hay demasiada cosa junta, y la gente le da prioridad, obviamente, a la elección presidencial o parlamentaria. Sí, tiene sentido. Entonces, lo que veíamos en esas tres instancias, a esta misma altura de la campaña, o sea, en agosto, es que ninguno todavía alcanzaba el 50%. En el caso de la caducidad tenía 44%, en el caso de la baja de imputabilidad de menores, 48%, y en el caso del plebiscito de la seguridad que impulsaba la arañaga, 45%. ¿Qué fue lo que pasó entre agosto y octubre? Bueno, que no llegaron efectivamente a la cifra que se necesitaba. Lo increíble acá es que los uruguayos somos bastante metódicos. Los tres obtuvieron un 47%, con comas para arriba, comas para abajo, pero fue esa la cifra, ninguno llegó. ¿Qué pasa ahora? Si miramos ahora, bueno, el de la seguridad social se parece bastante a lo que pasaba antes, ¿no? Difícilmente a esta altura, con este nivel de intención, llegue si mantenemos nuestros hábitos, que es lo que suele pasar entre los uruguayos. El de los allanamientos nocturnos podría estar más cerca, porque tiene 59, cosas que no tenían los otros plebiscitos. Sí, ahí se despega, está bastante despegado, por lo menos está más de 10 puntos arriba de lo que estaban los otros. El problema es que no depende solo de la intención de la gente, sino que depende de otros factores que inciden mucho en ese día. Entonces tampoco podemos decir que, bueno, sale, no. Sí, estaba mirando los antecedentes de cada una de esas instancias que vos ponés, se dieron con resultados electorales distintos, ¿no? En la caducidad de 2009 era apoyado por el Frente Amplio, y termina ganando el Frente Amplio, pero pierde el plebiscito. Pasa el de seguridad de 2019, pasa lo mismo, vivir sin miedo, más allá de que no era apoyado por todos, sino que era apoyado por algunos sectores, del oficialismo. Sí, pero el oficialismo, el vivir, no, el de... El vivir sin miedo. Al vivir sin miedo, el de la arañaga era apoyado solo por la del sector de la arañaga. Claro, no tenía... Gana el partido nacional, pero no llega. El otro era apoyado por varios sectores, pero de la coalición también, ¿no? El Frente Amplio, el Frente Amplio gana y no llega. Sí, 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 ahí es. O sea, no siempre el que gana... En los tres ejemplos, incluso ganando el bloque que lo apoya, y ensobrando el bloque que lo apoya, no termina. Lo que pasa es que el partido nacional gana el otro bloque. Sí, sí. No era el que lo apoya. No era el que lo impulsó. Bueno, veremos. En este caso tenemos dos experiencias muy distintas en cuanto a cómo viene la intención de voto. Seguridad social, que está en valores por debajo de lo que tenían estos, o más o menos ahí, y el de allanamientos que está bastante por encima. El problema es que es un tema complejo y donde la gente no está atenta a esto, está atenta a otra parte de la campaña. Esperemos qué pasa. Falta un poquito menos de dos meses, así que volveremos a hablar del tema. No queda nada, estamos ahí, Paula. Estamos ahí. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias. ¿Seguimos en tema? Seguimos. Seguimos porque... ... ...